de la pandemia del COVID-19 y a las medidas de prevención que han tomado las autoridades, ya que este día fue publicado el decreto con las reformas a las normas sanitarias contra el COVID-19, en donde se menciona que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio a nivel nacional, solamente en determinadas circunstancias. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social derogó el uso obligatorio de la mascarilla como método para frenar contagios del COVID-19 en lugares abiertos o cerrados, mediante el Acuerdo Ministerial 193-2022, hecho público este lunes en el Diario Oficial y que fueron anunciadas hace unos días por el presidente Alejandro Yamatey. En la nueva disposición se indica el uso obligatorio de la mascarilla, independientemente del color de alerta sanitaria, en los siguientes lugares. 1. Hospitales públicos, privados o centros de salud, puestos de hisopado y de vacunación, clínicas médicas y laboratorios. 2. En centros de cuidado y atención para personas de la tercera edad. 3. Centros de detención y arresto. 4. Transporte urbano y extraurbano. De la referida obligación se exceptúan los menores de dos años y las personas que por su condición médica tengan una contraindicación. Las autoridades indicaron que el uso de la mascarilla en lugares distintos a los antes mencionados, independientemente del color de la alerta sanitaria, es altamente recomendable. Esta nueva disposición se adopta en el marco de la apertura de todas las actividades económicas, laborales, educativas en todos sus niveles, técnicas, de capacitación y de cuidado infantil, en la cual se incluye la disposición sanitaria de lavado de manos y distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros. El presente acuerdo ministerial cobra vigencia inmediatamente y queda en manos de las autoridades locales aumentar y nunca disminuir las disposiciones sanitarias antes descritas.